en el garage. Esto fue lo que dijo Martín del Río, el presunto autor del doble crimen de Vicente López, cuando llamaba al... cuando llamó al 911, Claudio. Todos los días se conocen ribetes de esta historia truculenta, en la que cada elemento, de alguna manera, involucra aún más al hijo en el parricidio de sus padres. A Martín del Río, miren, escuchen, mejor dicho ustedes, el modo en el que él avisa, como vos bien decías, al 911, ¿cómo involucra, de alguna manera, primero, a la mucama que le da aviso a él, pero segundo, ¿cómo comunica que lo que le está contando es un problema? No dijo problemita de casualidad, miren cómo informa, escuchen cómo informa al 911 la muerte de sus padres. 911, emergencias. Sí, ¿cómo estás? Mirá, la mucama de mis padres me está diciendo que hay un problema en la casa de ellos. Sí, mis padres están muertos en el garage, dice. Recién me acaba de llamar. Bien, ¿en qué localidad es? Es Vicente López. ¿La calle? Carlos Francisco Melo, 1101. ¿Entre qué calles? Es Esquina de Aspar Campos. Bien, ¿le dijo algo más? ¿Signo de violencia? Apurate, apurate, apurate. Bueno. Me dijo eso. ¿Su nombre, señor? Martín Santiago del Río. Corto y ya lo transmito, Martín. Muchas gracias. Bueno, Claudio, este es el llamado al 911, pero tenés otro llamado, que es mucho más escalofriante, por la frialdad en que él, de alguna manera, le cuenta a un amigo lo que había sucedido. Piensen ustedes que este es el mensaje, supuestamente, del que mató a sus padres, como le cuenta a un amigo, que sus padres están muertos e involucra otra vez a Nina, la empleada doméstica. Che, no, una novela de terror. Aparecieron los dos baleados abajo en el garaz de la casa, arriba del auto. Pero bueno, lo único que me deja contento y, bueno, no sé si es que la palabra es contento, pero un poco más tranquilo que están laburando a Ful, Fiscalía, todos, policía de la provincia, policía federal, un movimiento de locos que están haciendo. Pero bueno, esperemos saber la verdad, está la empleada detenida, con varias cosas. Había borrado fotos de la caja de seguridad de mis viejos, había borrado fotos del lugar donde mi mamá guardaba la llave de la caja. Un desastre. Un tempan, una frialdad realmente asombrosa. Y cómo la involucraba con el amigo a la empleada doméstica. Tenía eso como cuartada. Lo que vamos a ver son imágenes seis días antes del parricidio, del doble parricidio, con su amante. Ahí va caminando Martín del Río. ¿Haciendo qué recorrido, según los horarios que figuran abajo, el mismo recorrido, y acá sin estar tapado, o casi el mismo recorrido, que finalmente hizo el día que estacionó la camioneta en una calle sin cámaras y caminó 32 cuadras? Un ensayo de su vía de escape, podríamos decir. Un ensayo, un ensayo. Esto lo corroboraron con imágenes después de que la amante declarara que... Ah, pero, a ver, ese recorrido similar lo hicimos seis días antes conmigo. Fueron a...